El último año va a entrar en vigencia la ley municipal en La Paz que establece responsabilidades y sanciones para los dueños de mascotas. La norma es concordante con la ley nacional 700 que establece los derechos de los animales y las obligaciones de las personas para evitar que los perros de manera particular sean abandonados en las calles. Las autoridades lamentan que algunos dueños de mascotas sean irresponsables, dejando a sus animales en las vías públicas. Datos oficiales dan cuenta que un 90% de todos los animales en las calles tienen dueño, sin embargo, estos no cumplen con sus obligaciones establecidos en la ley nacional 700 y la ley municipal 239 que entre otros puntos establece políticas de control para evitar la sobrepoblación canina. Y es por la falta de comprensión de que un animal no es pues un objeto que si nosotros decidimos tener en nuestra familia tenemos que otorgarle los derechos de un espacio, comida, alimentación, juego, atención de salud, vacunas y especialmente lo que hoy día estamos señalando, la esterilización. La misma norma contempla la aplicación de la eutanasia en cuatro casos específicos. Cuando el animal está enfermo, por la edad, cuando sea considerado casos de rabia o enfermedades zoonóticas y cuando el animal sea incontrolable.